Ilusión, confianza y ganas de normalidad tras dos años muy complicados han marcado el inicio del curso escolar en Castilla y León. Han entrado muy contentos y con ganas de empezar con la normalidad de todos los años, esperando que este año sea un poquito más abierto que el año pasado y puedan como mínimo salir del cole algo. Los padres han dejado a sus hijos con tranquilidad y un mensaje a ser responsables. Y sé que se ha trabajado muy muy bien, se ha hecho todo lo que se ha podido para mantener la seguridad dentro de los colegios. Creo que luego lo que tenemos es que ser responsables fuera del colegio, fuera del colario escolar, que es muchas veces lo que está fallando. El nuevo curso arranca con un aumento de alumnos y profesores. Tras lograr mantener la presencialidad del ejercicio anterior, la consejera de Educación reconoce la ambición con la que la administración afronta el nuevo periodo. Se mantiene la contratación adicional de profesores. También se mejoran las condiciones de los que forman parte de los equipos COVID, reduciendo más su carga lectiva. Asimismo, se continúa reforzando las medidas de limpieza e higiene. El éxito de las medidas, el pasado curso y el avance de la vacunación permite a los padres mostrar optimismo. Ya el año pasado no hubo prácticamente cierre, salvo alguna clase que tuvo que quedarse en casa y demás, y que fue mucho menos de lo esperado. Y pues este año encima, con la vacunación que ya tiene casi todo el mundo, pues sabes que va a ser mejor aún. Creo que va a ir muy bien. Yo soy optimista. Y los más pequeños, encantados de reencontrarse con sus amigos y dispuestos a culminar con éxito un curso escolar más. Gracias. Gracias.